qué tal buenos días me pilláis aquí conduciendo voy camino a casa de un cliente que nos ha llamado nos llamaba nos llamó ayer y nos comentó que la persiana tenía dos y una de ellas ni subía ni bajaba entonces yo con la experiencia que tengo lo que creo es que seguramente los flejes estén rotos bajo mi punto de vista bueno ahora cuando lleguemos lo veremos la otra la otra me ha dicho que le cuesta subir o le cuesta bajar no sé cosas así son personas de seguridad bueno voy a ir yo solo voy a mirar es un poco arriesgado ir solo con una persona de seguridad pero bueno voy a intentar arreglarla bueno os tengo que decir que tengo buenas noticias nos han hecho delegación en españa de la marca blevox desde polonia con lo cual es una buena noticia y tenemos canal nuevo canal de youtube en el que podéis verlo en la descripción del vídeo podéis pinchar aquí en el canal de youtube y bueno estamos bastante ilusionados con el tema después de cuatro años montando dispositivos blevox creemos que tenemos la experiencia y nos han dado esta oportunidad de ser delegación aquí en españa para bueno pues para para tener una red de distribución en toda españa bueno y esperemos que estemos a la altura yo creo que sí vamos a estar a la altura entre yo y francisco que llevamos muchos años en este en este negocio y bueno nos encanta que hayan que hayan apostado por nosotros les damos las gracias de verdad a patrick a margin a por supuesto a nadie que nos ha apoyado mucho en esto en este proyecto un saludo desde aquí desde españa espero que el vídeo os llegue y os guste bueno y creo que vamos a hacer un sorteo qué qué va a ser bastante chulo de momento no sé todavía qué va a ser o cuántos van a ser pero creo que van a ser varios dispositivos o sea que va a haber bastante 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 posibilidades de que de que toque vale bueno con esto quería decir que importante para entrar en el sorteo está suscrito al canal de personas domésticas y también suscrito al canal de black box españa en el que como lo he dicho antes os dejaré en enlace en la descripción del vídeo tengo que recalcar también que ya tenemos las redes sociales de black box españa que también nos la dejaré en la descripción del vídeo y por supuesto las redes sociales de personas domésticas para toda la gente que quiera estar al corriente de todo lo que de lo que pasa tanto actualización como futuros dispositivos que puedan estar saliendo ya está ya ha salido el nuevo dispositivo que él es el el sensor de temperatura para muchos que que me siga que me seguís durante mucho tiempo que sepáis que ya está el sensor de temperatura en breve lo tendremos y lo tendremos a disposición de todos los distribuidores de aquí en españa bueno pues este es mi comentario no sé qué más deciros estamos muy contentos desde luego muy contentos y el apoyo en youtube es muy grande a través de también de las redes sociales la gente nos apoya bastante y es es para decir gracias gracias de verdad a todos y bueno nos vemos ahora a la llegada porque no vamos a estar grabando todo el camino porque a ver aunque a mí me gusta hablar pero pero bueno no es plan de estar todo el camino que tengo como unos 20 minutos para llegar a casa del cliente y bueno nos vemos a la llegada en la casa del cliente venga sobre todo suscribiros al canal venga un saludo hasta ahora por eso hasta ahora que llegamos enseguida hasta luego ya estamos llegando vamos aquí ya bueno voy a entrar evidentemente las grabaciones se hacen con el consentimiento del cliente pero hay inquilinos entonces lo que voy a hacer es voy a ver cómo está el panorama voy a ver si puedo grabar o no puedo grabar y bueno os enseño a ver qué me encuentro no os prometo nada yo creo que sí que poder grabar por lo menos algún cacho o para que podáis ver lo que lo que puede ser es posible que a lo mejor lo que pueda pasar es que no pueda hablar pero bueno voy a intentar voy a intentar voy a intentar ahora voy a localizado la avería si os fijáis le doy que cuesta a moverse se atranca se atranca deben de estar las láminas movidas vamos a montar la tapa y lo vemos bueno vamos a quitar estos tornillos me matan estos que sean así planos pueden ser de estrella y meto la máquina se hacen dos minutos bueno dos minutos no dos segundos mejor dicho los planos el gente como por ejemplo manuel amate que estuvimos en maletec en simón estuve hablando con él y me dijo que le gustan más planos y se lo comenté y digo madre mía si es que a mí los planos a mí me gustan por lo contrario que él bueno me imagino con el tema eléctrico quizá a lo mejor el plano sea más más firme ya me lo contará un día en un vídeo a ver qué me dice de mano así me lo cuentas un día porque te gustan más los planos y yo la verdad que no me encuentro el encuentro el gusto lo siento pero es que como lo pienso pero bueno no pasa nada cada uno tiene sus gustos no porque si todo el mundo si a todo el mundo le gustará el blanco qué rollo de azotapón de madera de metro metro 30 por ahí más o menos yo sin desmontar mejor lo que sea que alguna lámina movida vamos a verlo como siempre marco la tapa fijaos lo que esté movida pero se ha enganchado con la goma de la guía curioso la goma de la guía se ha enganchado y también con el cable del motor fijaros esto fue una mala colocación del cable bueno vamos a ver si la puedo bajar y reconstruir fijaros lo que hace cuando llega ahí se queda enganchado y es lo que hay vamos a sacar el cable un poquito para arriba si me deja ahora me coloco un poco para arriba un momento para adentro a ver si consigo bajarla hola pues fijaros aparte de que esto no está bien colocado mira fijaros se ha salido el puente esto se ha salido de la fuerza que tiene la persona que es una persona de seguridad bueno vamos a ver qué podemos hacer y nos vemos bueno mira fijaros que he hecho he recolocado he recolocado la goma está aquí la he metido para adentro el cable lo he recolocado voy a hacer una foto para que el cliente vea que la guía se ha soltado que la goma de la guía se ha soltado entonces vamos a meterla para adentro como podéis ver se mete bastante bien hay otras guías que hay que subir la persiana hasta arriba del todo para poderla meter aquí ya empieza a costar un poquito más pero bueno es porque el final y lo que vamos a hacer para que no vuelva a suceder vamos a pegarle aquí una mordida aquí con unos alicates y ya está el soporte ya lo colocan en su sitio ya no se mueve la cinta está bien la cinta está bien vale seguimos fijaros ha quedado mordida entonces ahora si intentamos tirar hacia arriba ya no se nos sale de todas maneras voy a hacer un apriete más para que no se salga como os decía la he repasado un poquito más he mordido un poquito más porque no puedo morder desde dentro si la guía no estuviera puesta podría hacerlo desde dentro pero como ya está puesta no puedo hacer nada y he aprovechado y he hecho la del interior de un lado y la de los otros estos dos también las he grimpado para que no suceda lo mismo bueno ya lo tenemos hecho vamos a probar vamos a subir para arriba a ver qué tal parece que sube perfectamente fijaros perfecta 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 si es que el problema era ese simplemente vale vamos a probar de bajar bajamos yo siempre la subo y la bajo un par de veces a comprobar va perfecta va perfectamente bien bien trabajo realizado uy bueno voy a cerrar la tapa y nos vemos fijaros 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 estando ya aquí en su casa me ha dicho que se había estropeado a otra creo yo que cuando he hablado por teléfono con ella la que quería decir primero era esta que no subía nada fijaros 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 lo que os dije al principio del vídeo fijaros los tirantes se han roto claro es que son tirantes muy finitos se pasan se pasan por aquí fijaros fijaros lo que pasa es que los flejes para estos tirantes posiblemente sean antiguos a ver voy a abrir la furgoneta a ver si encuentro unos flejes para esta persiana a ver si las encuentro el tema es que no todos los tirantes o todos los flejes valen para para las persianas hay algunos que no van bien bueno lo suyo lo suyo es quitar los flejes de tela y poner unos tirantes de metálicos venga vamos a verlo bueno pues estos son los tirantes que he encontrado uno va a ser este y este este creo que este va a ser el bueno el bueno vamos a probarlo venga vamos para arriba pues mira pensaba yo que iba a ser esta y al final es esta fijaros 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 si la muevo para una y para otra y no se sale es fijaros en la otra mira vamos a colocar esta vale encaja bien pero mira cuando tiro para atrás fijaros se sale pero volvemos a ver entra bien pero fijaros se sale esto hay que tener mucho cuidado a la hora de poner los tirantes eh venga seguimos bueno que es lo que hago pues como podéis ver le doy completamente a la bajada empezar a bajar vale ya tengo los tirantes preparados vale y ahora lo que hago es quitar los tornillos como con dos manos no puedo ahora nos vemos bueno fijaros fijaros donde ha quedado la línea de agujeros por donde tenemos que meter el tirante entonces fijaros esto debería de quedar tal que así con lo cual esta línea de agujeros tiene que desplazarse hacia arriba con lo cual vamos a tener que modificar la carrera de arriba y subirla un poquito más eh perdón la carrera de abajo no porque ahora mismo la persona está abajo con lo cual hay que regular la carrera de abajo disculpa la carrera de abajo la que hay que hacer que suma un poquito más es darle un poquito mmm no un poquito menos si le damos más bajará si le damos menos subirá con lo cual vamos a ir a ver como entramos entonces como yo tengo pulsada el botón de la bajada lo que vamos a hacer con el pincho es probar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el pincho es demasiado largo hoy me vendría de perlas es el que hice del otro vídeo que tenéis el enlace por aquí voy a cortarlo y sigo muy sencillo ya lo tengo cortado vale vamos a probar primero con una con un botón de la carrera vamos a ver y atino mira fijaros lo he acertado la primera vale lo que he hecho es darle más carrera entonces lo que tengo que hacer es darle en el sentido contrario no en el sentido contrario pero sería eh a favor de las agujas del reloj para darle menos le estoy dando menos veis no se mueve no se mueve con lo cual lo que voy a hacer ya es voy a subirla un pelín justo ahí y ya le meto los los tirantes le meto los tirantes le meto los tirantes le meto los tirantes le tenemos uno y le meto el otro y le meto el otro vale ¿veis? ¿veis como queda? la lamina la colocamos en su sitio ponemos los tirantes ponemos los tirantes más o menos rectos y veis como queda esto no puede quedar así entonces ahora lo que hacemos es subir un poquito más que le quito carrera subo un poquito un poquito un poquito vale ahora abajo mira fijaros ya he regulado el final de carrera de baja ¿veis? pero se ha quedado un poco abierta con lo cual lo que voy a hacer es girar el pincho hacia en contra de las agujas del reloj ¿veis? va bajando hasta que no se vea ¿veis? fijaros fijaros, fijaros ya veis que tiene un poquito un poquito de muelle bueno pues vamos a bajar un poquito más y ya prácticamente la línea esta ya si hay no se ve a oscuridad no se ve a oscuridad con lo cual ya lo tendríamos bien pues bueno vamos a probar a ver cómo está la subida si está bien regulada o hay que regular carreras esos ruidos es normal de una persona de seguridad ¿ves? hay que regular la subida se ha quedado muy corta venga y lo voy a alojar en el otro ya lo tengo mira ya empieza a subir con esto hay que tener cuidado no te quedes la mano cerrada vale vale perfecto saco el pincho y ya lo tendría bien vale pues ya he regulado el final de carrera de arriba volvemos a probar bajar todo con los nuevos tirantes fijaros vamos hablo despacio porque hay una niña durmiendo perfecto vamos vamos para arriba venga subimos 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 esos sonidos esos sonidos son normales venga 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 arriba arriba ahí se para clava venga bueno voy a tapar la tapa y nos vemos en la calle hasta luego bueno espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo recordar que ya mismo va a haber un sorteo posiblemente el sorteo se haga desde el canal de de youtube de blebox españa con lo cual toda la gente que pueda suscribirse al canal de blebox españa ya lo veréis va a haber un sorteo muy chulo ya lo veréis bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego